Vete para nosotros, coño Espérate, espérate Sujeta los llámenes, ¿vale? Tú pillas ahí Corta el otro y lo bajamos ¿Está el otro cortado? Venga, vamos a bajar Bajalo, bajalo, bajalo Bajalo ¿Cómo ha sido? Vamos a abrir aquí El otro hay que bajar Vamos a abrir este primero Vete que te estoy grabando, ¿eh? Menores ¿Cómo llaman? ¿Cuántos bandos? Amigo, para el motor ¿Estás grabando, no? ¿Estás grabando, no? Ahí, señora, ¿vale? Cuidado, cuidado Mira, mira, mira Vamos a usar Salmon a mí 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 Salmon a mí